Así es, mira, hasta el momento, como bien dices, estamos ante especulaciones. Hemos escuchado de alguna manera con agrado que el presidente de este gremio ha manifestado que han tratado de contener este incremento. Esperemos que sea así. De todas maneras, nuestro delegado Iván Saucedo ha dado instrucciones precisas de que se intensifiquen los monitoreos en este sector a efecto de identificar y actuar oportunamente ante cualquier incremento, sea de un peso, sean de dos pesos, la autoridad lo que va a hacer es requerir que justifiquen documentalmente que este incremento es justificado y en caso de que no se acredite esto, pues entonces vendrán las sanciones que correspondan. Hasta el momento, por ejemplo, si alguna mujer ciudadana o ciudadano detecta o ha detectado que en alguna tortillería ya están incrementando este costo, ¿qué pueden hacer? La recomendación es que denuncien, que nos marquen al teléfono del consumidor 018004688722 o bien al teléfono aquí de la oficina de la delegación, el 314591821.